Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Sia y estoy muy, muy feliz de estar una vez más con ustedes. Y bueno, yo sé que ya es enero, casi febrero, pero pues igual no quería quedarme sin pues desearles un feliz inicio de año y espero que hayan pasado unas fiestas decembrinas muy a gusto en compañía de sus seres queridos. Y nuevo año, nuevo fondo. No, en realidad solo es como que otra parte de mi cuarto y ya, pero igual espero que les guste. Voy a probar y pues igual ya este será el fondo de los videos, no lo sé. Y la verdad es que ya me hacía falta grabar. Tenía muchas ganas como de sentarme y platicar con ustedes un ratito y pues la verdad es que les debo algunos videos, así que creo que es el momento indicado de ponerme al corriente con el canal. Y hoy les voy a grabar algunos videítos y el primero y con el que quiero como que empezar este año de videos es la reseña del Quemamut 2017. Los vlogs ya están en el canal, así que les voy a dejar los links aquí abajito por si no los han visto. Y la verdad es que quiero que esta reseña sea un poquito más rápida que la del Invermouth, porque ahí creo que sí me detuve como que en las actividades y en lo que haya pasado y así, pero esta vez lo quiero hacer un poquito diferente. Y solamente nos vamos a centrar como en los tres puntos que hablamos en las reseñas, que son la organización, el ambiente y las actividades del evento. Y les quiero contar que la verdad es que para este campamento yo llevaba unas expectativas bastante altas, porque uno de mis campamentos favoritos de toda la historia fue el Quemamut 2015. Entonces pues ya se imaginarán una nueva edición, yo iba como que va a estar increíble este campamento, va a estar como el pasado que estuvo súper padre y pues mis expectativas eran bastante altas. Además, justo por eso este evento tenía como una difusión pues bastante chida, porque pues muchos de los que fueron sabían que este campamento había estado súper bien en ediciones anteriores y pues también por eso las expectativas de todo el mundo yo creo iban súper altas. Pero no puedo decir que me decepcioné, porque igual me la pasé chido y me gustaron algunas de las actividades, pero sí, la verdad es que no fue lo que yo esperaba. Aún así, obviamente, como en todas las reseñas les digo, yo sé lo que implica y el trabajo que se lleva a organizar un mood. Y obviamente este video es como que con todo el respeto y toda la buena vibra para los organizadores, porque pues sé que le echaron muchísimo trabajo y obviamente eso se valora un montón. Y lo primero que quiero hacer es mostrarles el kit del evento, así que déjenme voy por él. Y bueno, aquí está el kit del evento y lo primero que nos dieron fue pues este gafetito que es el que pues te dan como que en todos los campos para que le pongas a tu mochila y la verdad es que, no sé, se me hace un detallito como que súper chiquito, pero igual está cool y pues se lo pones a tu mochila, no se te pierda. Y pues, no sé, me gusta la verdad. Es algo súper equis, pero bueno, igual lo menciono. La mayoría del kit nos lo dieron en el momento de los registros, pero el buff nos lo dieron al día siguiente, creo, cuando fue la volanta. No recuerdo exactamente si fue al día siguiente o un día después de ese, pero igual está en los vlogs, o sea, ahí lo pueden ver ustedes. Y bueno, hablando de buffs, este es el buff del evento, lo tengo como que todo arrugado, pero la verdad es que me encantó. Tengo que decirles que es uno de mis buffs favoritos y pues igual diganme si quieren que les haga un video como de mi colección de buffs, no sé si les gustaría ver algo así. Y bueno, tiene un vikingo porque la temática del evento era como que los vikingos y así. Entonces me gustó y aquí tiene el escudo del evento. Igual les haré tomas de todas las cositas para que las puedan ver mejor, pero pues sí, este es el buff, la verdad me gusta mucho y la tela está súper bien, o sea, está como calientita. No es de esa de licra, ¿saben? Que a mí no me gusta mucho esa para buffs, pero sí, me gustó muchísimo. Y la verdad es que el kit en general me gustó. Creo que sí le echaron como ganitas en el diseño y eso, y pues también eso se aprecia como que un montón. Es el parche, hablemos del parche. Tiene pues el logo obviamente del evento y todo. Y el material, digamos que no es de mis materiales favoritos para parches, a mí me gusta un montón que los parches sean como que bordados y así. Y este es impreso, que igual es una impresión de buena calidad, o sea, no me puedo quejar al respecto. Y el diseño está padre y todo. Y pues bueno, dice la fecha del evento y que Mammoth 7 fue la edición número 7 de este campamento. Y abajo dice Zacatecas, que pues es la sede del evento. Y el parche en general me gusta, pero hay un detalle que últimamente he notado en varios de los parches de los eventos a los que he ido. Y déjenme voy por mi camisola para enseñarles de qué estoy hablando. Y bueno, esta es mi camisola y en esta parte de aquí es donde se ponen los parches en el bolsillito. Pero este parche es muy muy enorme y no cabe, o sea, vean, se sale como de la bolsa. No sé, siento que el tamaño está muy muy enorme para la camisola. Y eso no me gusta, aunque igual ahora que lo estoy viendo un poquito mejor, como que si le echas ganitas y ignoras un poco el botón, pues sí entra. Pero la verdad es que no me gusta cuando los parches son muy enormes y no quedan bien en la bolsita de la camisola. Pero obviamente eso es como que preferencia muy personal. No quiere decir que el parche esté mal y nada. Pero pues sí es como un detallito al que le presto atención. Entonces, pero igual, el parche está bonito y todo. Una parte de este kit que de verdad me encantó fue que nos dieron una sudadera. Y no tienen ni idea de lo mucho que he usado esta sudadera. La he usado para la escuela, para campamentos, para viajes, para un montón de cosas. Y la verdad es que me gusta. En la parte de atrás tiene el logo del evento. Y adelante tiene una flor de lis. Y en la manga dice que mamut 7. Estas letras de la manga se han desgastado un poquito, pero la verdad es que no es mucho. Y la verdad no es algo que me moleste. La tela es de buena calidad y todo. Me gustó. La verdad me gustó muchísimo. Creo que es mi parte favorita del kit. Y me encantó. Y por último, en el kit venía una playera. Pero la verdad es que no la encuentro por ningún lugar. Yo creo que mi lavadora se la tragó o algo así. Porque de verdad es que no la encuentro. Pero les voy a poner una foto por aquí. También tiene el logo del evento en la parte del pecho. Y atrás creo que lo tiene en grande. No me acuerdo muy bien, pero creo que tengo fotos de ambas partes. Se las voy a poner aquí. Y ese fue el kit del evento. Y ahora vamos a evaluar los tres puntos que evaluamos en las reseñas. Vamos a evaluar del 1 al 10 otra vez. Y el primer punto es la organización. Y la verdad es que no vi una organización como súper mala. O sea, creo que estuvo bien dentro de lo que cabe. Pero hubo algunas actividades que no se realizaron. Igual eso lo vamos a evaluar en el siguiente punto. Pero la verdad es que creo que sí estaban bastante organizados los miembros del staff. Y pues los coordinadores del evento ahí hicieron también un buen trabajo. Le voy a poner un 9 en organización. Porque también creo que al momento de planear las actividades y así, como que sí le pensaron, ¿sabes? Entonces, ahora hablemos de las actividades. La verdad es que las actividades que se realizaron me gustaron bastante. La plaza de desafíos, la pista de comandos también me gustó. La volanta, el rally de ciudad. O sea, como que todo estuvo bien. Pero había algunas actividades que estaban dentro del cronograma y que no se realizaron. Y eran actividades súper esperadas. Una de estas fue que prometieron que habría un torneo de juaro y al final no lo hubo. Y la verdad es que, sean las circunstancias que sean por las que no se hizo el torneo, la verdad es que todo el campamento estaba esperando ese torneo de juaro y no sucedió. Pero bueno, sabemos que el juaro es un tema complicado y creo que yo y mi provincia mejor que nadie lo sabemos. Pero otra actividad que me acabo de acordar que tampoco se realizó fue una balsada. La verdad es que esa actividad también la esperaba bastante porque a mí me encantan. Las balsadas son súper divertidas. Y también la velada. Yo esperaba que fuera una velada súper bonita porque, de verdad, en el quema 2015 se lucieron con la velada. O sea, la mejor velada en la que he estado. Y esta, la verdad, no tanto. Pero acepto que esto en gran parte recayó en los participantes. Creo que no se lo tomaron como con la debida seriedad. Y esto no es culpa de los organizadores, pero también creo que tienen un poquito que ver. Entonces, pues sí, esa fue una actividad que la verdad no me gustó tanto. Así que, porque no se realizaron esas dos actividades y por la velada en actividades le voy a poner un... La verdad es que estoy indecisa entre un 7 y un 8. O sea, no estuvo tan mal porque estoy pensando como en la evaluación que le hice al Invermut. Y la verdad es que sí hay una gran diferencia entre esos dos campamentos. Me gustó mucho más el quema. Pero, no sé, siento que vamos a ponerle un 8. Un 8 en actividades. Y en ambiente, la verdad es que siempre hay buen ambiente en los campamentos. Pero este tampoco se me hizo como que el mejor de todos. Había muchos participantes. Y por lo tanto, mientras más participantes haya, es como más difícil que todos convivan. Así que en ambiente yo creo que le pondré un 7.5. Y todo esto hace un promedio de 8.2. Que la verdad siento que no está mal, pero tampoco es un super 10. Y ya saben que estas reseñas las hago con mucho cariño. Y para que ustedes tengan como una opinión. Y esto les sirva para cuando quieran ir a futuros campamentos. Y si me preguntan si volvería a ir a un quema mut, la verdad es que sí. Obviamente los organizadores cambian conforme pasan los años. Y los eventos son distintos por lo mismo. Pero eso está súper bien. Como que todo se vaya renovando. Como referencia, ya califiqué el Inver Mood. Les dejaré por alguna parte de la pantalla lo que le puse. Porque la verdad es que no recuerdo, pero creo que fue como un 7. Y como referencia, el Kemamut 2015 y el Kurikaberi tuvieron como que un 10 para mí. Entonces, esas son las referencias que pueden tomar en cuenta. Y pues creo que por el video de hoy eso es todo. Espero que les haya gustado y que si no se han suscrito lo hagan aquí en la parte de abajo. También les dejo mis redes sociales en la cajita de información y al final del video. Y pues ustedes díganme si les gustan este tipo de videos o no, o qué opinan al respecto. Y también díganme si quieren que les haga mi colección de buffs. También estaba pensando en hacer un video sobre mi colección de parches y mi colección de pañoletas. Pero igual díganme si les gustaría verlo. Yo les mando un fuertísimo apretón de mano izquierda. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y creo que la cámara se ha estado como desenfocando. Perdón, de verdad. Igual se arregla como que en unos momentitos. Igual por eso les hice los clipsitos de las cositas del kit. Pero bueno, lo siento. Y nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.